Las autoridades del departamento realizaron un consejo de seguridad para analizar la situación de orden público que se registra en los municipios del Pauquil y La Montañita como consecuencia de las labores de sísmica. Las protestas y los enfrentamientos entre los manifestantes y el ESMAD continúan. Héctor Manuel Ortiz con el desarrollo de la información. Héctor adelante. María Pablo Inteligentes, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Pues efectivamente ha concluido el consejo de seguridad que se hace de manera rutinaria por parte de las autoridades locales en las que se analizan todas las situaciones que se presentan en el departamento del Cajetá. Doctor Benjamín Bernal, director seccional de fiscalías, buenas tardes. ¿Qué conclusiones hay de este consejo de seguridad? Muy buenas tardes. No, las conclusiones son positivas. Todos estamos comprometidos, todas las autoridades estamos comprometidos con nuestros roles en las tareas que nos competen pues para estar presente en todo este proceso de paz por un lado. Hemos estado muy pendientes y muy diligentes en los disturbios que se han presentado en Pauquil pues por las protestas a raíz de la búsqueda de petróleo en esa zona y la oposición social frente a esa situación. También preocupados por el índice de criminalidad, especialmente el hurto, hurto especialmente de motocicletas en el departamento, adulteración de licores y la movilidad que también preocupa. Hay mucho interés por parte de los alcaldes municipales en organizar para evitar precisamente accidentes de tránsito y organizar la movilidad y la ciudad en esos aspectos. Por lo tanto, vemos muy positivo. Todos presentaron informes muy comprometidos con esto, acompañamiento que va a haber en las zonas veredales y campamento de concentración. Y en este momento, pues mire a continuación, se sigue mirando cómo se va a afrontar el proceso del plebiscito al 2 de octubre. Entonces, muy interesados, muy comprometidos y muy atentos con la convocatoria mensual que hace el señor gobernador a este Consejo de Seguridad, donde nosotros damos cuentas de cómo vamos frente a la comunidad y de lo que estamos haciendo y los avances en nuestras competencias y temáticas. Doctor, ¿se acordó adoptar una serie de medidas, pues teniendo en cuenta los hechos que se vienen presentando con los disturbios recurrentes en el Pauquil y lo que posiblemente podría pasar en otros municipios? Sí, sí. Las investigaciones existen. Ustedes saben que no se pueden dar resultados inmediatos. Nosotros, como Fiscalía, hemos destacado un fiscal para concentrar esas investigaciones y poderle hacer un acompañamiento más técnico y llegar a buen resultado de las investigaciones, lo que arroje. Ha habido muchos disturbios, incluso nosotros debemos reconocer, fuimos también afectados. Se nos quemó un vehículo, una DIMAX blanca del CTI y, bueno, daño en bien ajeno. Y estos atentados siempre afectan, pues, la normalidad y la convivencia de la ciudadanía. Y nosotros, pues, tenemos que responder y dar cuentas de nuestra actuación y nuestro trabajo frente a estos problemas. Doctor Benjamín Bernal, gracias por atendernos a esta hora del día. Queda claro el compromiso que hay por parte de las autoridades para trabajar en los temas de seguridad en esta región del país. María Paula, esta es la información que originamos a esta hora del día. Continúa usted con el desarrollo de otras noticias y muy buenas tardes.